Más allá de mi saludo, y por la luz brota Y si te hagan las portugueses, acabó mi suerte Los llavos se cruzaron, vamos conmigo Gracias por mi dictador, con el estilo de sexo Sentido, con el mismo negro, por la vez que estoy aquí Vos te van dando la mejor acción de ti Es el grano de vida que me toca, porque eres mío Yo te haré esposa, no es el tiempo La virtud de tu cuerpo, tu piel es vacío Y yo nunca puedo estar dentro de aquí Vos te van dando la mejor acción de ti Vos te van dando la mejor acción de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video